Y a esta cita no puede faltar Leandro Zaspe, figurativo del partido, además capitán de Mamore abre hoy la senda del empate y se quedan con tres puntos valiosos, Leandro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Sí, la verdad que se lo debo al equipo. Fue un partido duro, donde corrimos, metimos, supimos trabajar el equipo a pesar de al minuto estar en 1-0 abajo, lo pudimos dar vuelta y estoy muy contento por ello, porque la verdad que dejarlos la vida, como tiene que ser. Eso te iba a decir, ¿fue difícil remontar después de 16 segundos y estar arrancando perdiendo? Así es, así es. Además yo creo que es la primera remontada que hacemos en el campeonato, pero bueno, el triunfo lo tenemos que dar acá en casa, somos locales y así tiene que ser. Así que espero seguir por este camino, se lo merece la gente. Era el rival directo, ¿no? Exacto, más que tres puntos son seis para nosotros. Era un partido duro que ellos iban a buscar el triunfo, porque también lo necesitan como nosotros. Pero como te digo, por suerte, supimos bajar todo en la cancha y quedarnos con los tres puntos. Una vez más, felicidades por ser la figura activa del partido, Leandro. Bueno, muchas gracias, un beso a mi mujer, a mi hijo y a todas las madres. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.